Dios es Noticia Info Las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres celebraron el pasado 19 de septiembre a su padre fundador, San José María de Yermo y Parres, el gigante de la caridad y patrón del presbiterio poblano. Generamos la memoria de los santos del cielo por su ejemplaridad, pero más aún con el fin de que la unión de toda la iglesia en el espíritu se vigorice por el ejercicio de la caridad fraterna. Por esta razón, en la capilla de la Casa Central de la Congregación, el arzobispo de Puebla, monseñor Víctor Sánchez Espinosa, celebró la Santa Misa. En su homilía mencionó que el padre Yermo fue un ejemplo de un amor ardiente a favor de los pobres y de los desamparados. El padre Yermo fue un ejemplo de un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados. El padre Yermo también ha infundido en ustedes, queridas hermanas, este espíritu y ese es su carisma. Los pobres, los más pobres de los pobres, que el Señor bendiga a esta querida familia religiosa de siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, que Dios bendiga y socorra a nuestros hermanos, los más vulnerables. El 20 de septiembre, el Seminario Palafoxiano se unió a la alegría de la Congregación de Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres al celebrar a su fundador con una santa misa presidida por el rector, el padre Marco Antonio González Bañuelos. El gigante de la caridad. Un título que va perfectamente describiendo la obra del padre Yermo. Caridad es el vínculo de la perfecta unión con Dios y con los demás. Durante el mes de septiembre, las religiosas siervas del Sagrado Corazón, con la finalidad de que, con nuestra colaboración, ellas puedan seguir ayudando a los más necesitados y a otras comunidades situadas en lugares lejanos y con fuertes carencias, llevan a cabo Solidaridad Yermista, que consta de varios festejos. Cada año hacemos Solidaridad Yermista para apoyar alguna de nuestras obras, verdad, Venezuela, Cuba o alguna obra en África. Este año, debido a la pandemia que apenas nos estamos abriendo, queremos, obviamente, pues abrir los brazos y las puertas a las personas. La ayuda que se dé, pues seguir haciendo para ayudar a las personas y a los pobres. Uno de ellos fue el encuentro de familias que se realizó el pasado 11 de septiembre en la Escuela Yermo, en donde varias familias pudieron disfrutar de un agradable momento de oración, reflexión y convivencia. Los próximos festejos serán el encuentro Juvenil Yermista y el evento Zuma, además de los eventos culturales. Y el próximo sábado 24 tenemos un encuentro Juvenil Yermista, verdad, allá en la calle 109 Oriente, en la parte del noviciado, está abierto para chicos de 12 a 25 años y pues también con la oportunidad de que puedan descubrir su vocación, verdad, su llamado. Y finalmente tendremos dos eventos, uno el día 25, que es el evento Zuma 2022, que es un evento online donde vamos a presentar las obras que tenemos en los diferentes países, nos vamos a conectar con las hermanas y el día 27 vamos a tener un evento presencial en la Casa de la Cultura, verdad, a través del bailable, de teatro, etcétera, vamos a dar a conocer la obra del Padre Yermo y todos pues están invitados a participar en estos eventos culturales. Señor, Dios de misericordia, que encendiste en el corazón de San José María un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados, concédenos que a ejemplo suyo descubramos en cada hermano el rostro de Cristo y que nos pongamos al servicio de ellos.